¡Aplausos! Y veinte, abre tus ojos a la imaginación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos comerciales, seminuevos y de ocasión. Todo nuestro personal a tu disposición para el mantenimiento de tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. A Lince Club de Fútbol no le ha sentado nada bien la cuarentena. Tras volver a los terrenos de juego en competición oficial no pasó del empate el pasado viernes en el Martínez Valero contra el Extremadura y ayer perdió en el Toralín contra la Ponferradina con lo que ha perdido su fiabilidad a domicilio. Solo un punto de seis, lo que hace incluso peligrar su sexta plaza en esta jornada que se disputa entre hoy, mañana e incluso el jueves. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a este primer a todo gol de nuevo de competición oficial porque los once anteriores fueron especiales de confinamiento con el repaso a imágenes históricas y entrevistas también históricas. Ahora volvemos a centrarnos en lo importante que es esta recta final del campeonato, pero lejos de empezar bien, el Elche ha empezado mal. Un Elche que se parece muy poco al que terminó ganando en Vallecas el 8 de marzo, aunque son los mismos futbolistas y el mismo entrenador. Hoy vamos a analizar lo que sucedió el viernes, lo que sucedió ayer y en definitiva va a ser un poco doble todo. Escucharemos las palabras de Pacheta del viernes, pospartido y también anoche tras finalizar el encuentro en el Toralín. Un Pacheta que reconoce que el equipo todavía necesita ir cogiendo el ritmo. Es uno de los que en principio al Elche más le está costando volver a recuperar sensaciones. Y es que cuando uno está bien o muy bien, que era el caso del Elche antes del parón, pues le afectan más estos parones que al que está muy mal y le viene en teoría mucho mejor. Hoy repasaremos las imágenes, las voces de protagonistas en una situación anómala y atípica, puesto que las ruedas de prensa son telemáticas, no podemos entrar a los estadios ni a las salas de prensa, pero nosotros vamos a traeros, como siempre, toda la información. Y lo vamos a hacer también hoy con un invitado de excepción, de lujo, el cañonero de Vera, que no para de batir registros. Si el viernes se convertía con 40 años y 2 días en el jugador con más edad que ha vestido la elástica blanquiverde en competición oficial, ayer con su golazo se convertía en el jugador con más edad, 40 años y 5 días, en marcar un gol con la camiseta derecha, aunque por desgracia fuese un gol inútil que no sirviese para conseguir sumar puntos en la clasificación. Vamos ya con nuestra entrevista de hoy, que será, evidentemente, telemática con Nino. Grupo Serrano Automoción patrocina la entrevista. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Pues hoy nuestro invitado es, sin duda, un hombre que está en boca de todos desde hace muchos años, pero en los últimos tiempos, pues por los numerosos récords que sigue consiguiendo todavía más. El viernes se convirtió en el jugador más longevo en la historia del Elche al disputar un partido con 40 años y 2 días. Y es que 5 días después, es decir, anoche, pues también otro récord en su haber y desbanca también al mítico César Rodríguez al convertirse en el goleador con más edad. Dicho así, parece que lo decimos en tono peyorativo, pero lo decimos con una admiración extraordinaria por estar en la élite a esta edad con 40 años. Nino, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, nos agarramos a tus números y a tu golazo porque no fue de buen plato la derrota de ayer. Sabor agridulce el conseguir ese magnífico gol que, por desgracia, no sirvió para nada. Sí, como bien dices, sirvió para estadísticas a nivel personal, pero desgraciadamente, como a mí me gusta que sea a nivel colectivo y a nivel de querer ganar partidos o sacar puntos positivos, pues bueno, desgraciadamente, pues no pudo sumar o no pudo valer para mucho, pero bueno, nos quedaremos con lo positivo, que creo que por momentos el equipo estuvo bien, el gol también suma de cara a seguir cogiendo confianza y bueno, como dices, pues bueno, es una pena ponerte por delante en el marcador y no saber llevarlo hacia adelante, ¿no? Nino, está claro que este confinamiento, esta cuarentena, a nadie yo creo que le sienta bien por los motivos que son, pero quizás a vosotros os está costando arrancar más que a otros equipos viendo estos dos primeros partidos donde hay que recordar que terminasteis muy bien antes del abrupto parón por el COVID-19 con esa victoria frente al Rayo, Numancia, ¿y ahora os está costando? Hombre, es muy fácil analizarlo, ¿no? Porque bueno, si comparas cómo terminó el equipo hace tres meses ante una victoria contra el Rayo en su casa, con una dinámica positiva muy importante, evidentemente a día de hoy, pues no estamos al nivel, desgraciadamente, que terminamos hace tres meses, pero bueno, creo que nos está costando un poquito a nivel de resultados, a nivel un poquito de todo, pero bueno, esperemos que pase rápido, por suerte hay partidos cada tres días y bueno, ahora tenemos un buen rival otra vez el viernes, intentaremos, pues bueno, que el equipo haya pasado ya esa mala racha de estos dos partidos y que bueno, que se empiece a ver el equipo, ese equipo alegre, ese equipo competitivo, ese equipo con chispa que bueno, que terminemos hace contra el Rayo y bueno, ojalá que sea el primer partido, ese punto y seguido en casa contra el Girona, ¿no? Lo importante, Nino, cuando se tiene una rachita así negativa, es encontrar enseguida los motivos. Yo te pregunto, ¿puede ser un tema físico, puede ser un tema táctico o incluso que ese cambio de discurso de ahora luchar por el ascenso, pues pueda suponer una presión mayor? ¿Qué crees que puede ser? No, creo que lo secundario, creo que tienes que ser ambicioso. Cuando estás en una situación tan bonita como es esta, inesperada, porque nadie se esperaba que ahora mismo que estuviéramos así a esta altura, pero creo que al final cuando los resultados no son positivos, al final es un cúmulo de circunstancias, igual que cuando ganas. Pues bueno, pues ahora mismo es un poquito todo, tenemos que ajustar a nivel físico, a nivel táctico, a nivel técnico, definir, marcar más, más chispas. Evidentemente, cuando las cosas no terminan de arrancar como uno quiere, pues bueno, tienes que analizar muchos temas, igual que cuando las cosas van bien. Así que bueno, a día de hoy estamos en ello. Desgraciadamente no tenemos tiempo para trabajarlo, sino que tenemos tiempo para recuperar del partido de ayer y pensar otra vez en el partido del Girona, que es el viernes ante un equipo como ya sabemos que es el Girona. Pero bueno, intentaremos corregir los errores lo antes posible y esperemos que sea para bien y que sea para, como te he dicho antes, para que el equipo arranque como tiene que arrancar. De reanudación de temporada le está pasando factura al equipo licitano, pero bueno, no hay tiempo ya para lamentaciones, lo que hay que es analizar lo que le ha sucedido al equipo en este arranque porque el viernes, Nino, tenéis otro partido bonito, duro, contra el Girona. Sois dos aspirantes que estáis ahora mismo ahí en puestos de play-off. Sí, como bien dices, un partido bonito, un partido muy exigente, un partido muy competitivo porque enfrente vas a tener una o de las mejores plantillas de la categoría sin ninguna duda y bueno, de sacarlo adelante un partido tan complicado como ese puede ser, como te he dicho antes, un punto de inflexión importante de cara al equipo. Así que bueno, vamos a trabajarlo bien, vamos a intentar que el equipo llegue lo más fresco posible, llegue con chispa, llegue con ganas, llegue con esa ilusión que tiene que tener para ganar partidos. Así que bueno, vamos a trabajarlo bien y a intentar llegar con las mejores sensaciones de cara al viernes. Nino, ¿se siente algo especial marcando con 40 años? Lo digo porque tú has marcado a nivel profesional, ya no hablo de infantiles, juveniles, cadetes y todas las categorías inferiores, pero a nivel profesional tú has marcado pues hasta en cuatro décadas, ¿no? Porque de los 10 a los 20 marcaste con 18 o 19 años en el Elche, luego en los 20, en los 30 y ahora en esta década de los 40 vuelves a marcar. ¿Se nota algo especial o es lo mismo que cuando tenías 19 años? No, es lo mismo, sinceramente lo mismo. Especial es por el número que estamos hablando, que son 40, que no es ninguna tontería, pero por lo demás sinceramente es lo mismo. Yo creo que al final el delantero o el que le encanta meter goles, pues bueno, no mira si tiene 10, 20, 40, sino que le encanta meter goles y la sensación siempre es la misma. La verdad que he encantado, espero seguir ayudando al equipo con trabajo y con goles y no cambia nada, sino que hace unos días cumplí 40 años, evidentemente. Tú has visto la película del extraño caso de Benjamin Button, que va hacia atrás. Explícamela. Lo digo porque conforme cumples años mejoras tus estadísticas, lo digo porque ya has igualado los 7 goles del año pasado y quedan 9 partidos, es decir, que conforme cumples y te haces más mayor parece que mejoras, como el vino. Bueno, ya, no sé, no sé el por qué, pero bueno, al final lo que estamos hablando antes de ilusión o de pasión. Yo a mí me encanta este deporte, ¿no? He nacido para ello, me encanta poder sentirme importante, sentirme que, bueno, que pueda seguir aportando cosas. Y como bien dices, pues bueno, intento mejorar o intento exigirme cada día más, tenga la edad que tenga y, bueno, como bien dices, pues bueno, ya he igualado la marca el año pasado. Estoy en número de partidos, si Dios quiere tocaré madera, terminaré prácticamente igual el año pasado en número de partidos. Así que, bueno, como bien dices, pasan los años y Nino sigue siendo el mismo. Así que contra la humildad del mundo y todo el trabajo del mundo. Así que, bueno, vamos a ver hasta dónde llega el vino. Ni qué decir tiene que no estarás pensando en la retirada con estos números. Sinceramente, estoy pensando ya en recuperarme y pensar el partido del viernes contra el Girona. No pienso más allá de otro partido, de querer salir del campo con buenas sensaciones, de ganar, de ser positivo, de dar alegría a nuestra afición. Y más allá, llevo así los últimos cinco años, o cuatro, tres, dos años. Hablando de cada final de temporada, hablaremos, valoraremos y seguiremos pensando en, bueno, en tomar la decisión el día de mañana. No voy a volver a recordarte o recordar a los telespectadores todos los récords que estás batiendo, pero bueno, los últimos que acabamos de decir, el jugador con más edad que sigue jugando en el Elche, el que ha marcado un gol con 40 años, este dato es abrumador. 23 años consecutivos marcando goles. Eso ningún futbolista español lo ha hecho. Yo no sé si tú te das cuenta ahora de la dimensión de lo que estás consiguiendo cuando hablamos de Nino Leyenda, cuando los entrenadores les chorrea la boca hablando de tu eficacia, profesionalidad y rendimiento. Yo creo que eres el único jugador que ha conseguido ponernos a todos de acuerdo porque creo que nadie te critica ni te va a criticar después de lo que estás consiguiendo. ¿Tú eres consciente de todo eso o piensas que con el paso del tiempo te darás cuenta de lo que estás consiguiendo? Yo creo que sobre todo lo valoraré muchísimo más en el día de mañana. El día de mañana cuando ya no esté en el terreno de juego lo valoraré muchísimo más. Pero evidentemente me siento un afortunado porque con toda humildad del mundo no es muy normal de un delantero con 40 años en el terreno de juego. Así que bueno, yo me siento, como te digo, muy gratificado en todos los sentidos. Al final también te hace recargar esa vitamina de alusión o de apasión, este escudo que lleva aquí en medio que se ve tranquilo. Así que bueno, creo que todo esto es una vitamina que para una persona, o un delantero, o un jugador de fútbol, más allá del balón, más allá de lo que le guste, que es su pasión en el fútbol, por tener a la gente alrededor que te cuide, que te dé ese cariño, pues creo que te ayuda más a seguir tu camino, ¿no? Evidentemente conseguir todos estos récords es muy complicado. Todo el mundo, o todo el que ha jugado al fútbol, sabe lo difícil que es, la exigencia que hay una persona de 40 años. Estar peleando con chavales de 20, 24, 25, 30 años, pues bueno, a nivel profesional es una pasada. Pero bueno, al final intentamos seguir nuestro camino aportándome un granito de arena y si puedo conseguir a nivel personal todos estos objetivos, fenomenal, pero mi único objetivo profesional o colectivo es el que vosotros sabéis. Así que bueno, esa es mi ilusión y ese es mi trabajo, no hay más. ¿Qué hace falta para que Nino renueve la próxima temporada en el Elche? ¿Se han tenido ya conversaciones? ¿Se ha avanzado? ¿Es tu idea la de seguir? Yo a día de hoy estoy muy contento, sigo pensando que puedo seguir ayudando. No se ha mantenido ninguna conversación y creo que tampoco es el momento ahora mismo, porque venimos en un confinamiento, venimos de una época muy mala a nivel personal, para todo el mundo, y creo que ahora mismo lo que hay que centrarse en el tema deportivo, terminar la temporada bien o muy bien, y a partir de ahí se toman las decisiones. Pero a día de hoy me encuentro con mucha gana y con mucha ilusión. Pues una vez más ha sido un placer hablar contigo, no sé ya las entrevistas que habremos hecho en estos 23 años, ojalá que nos queden algunas más que compartir y que podamos cantar algunos goles, porque yo también, que sepas que me siento un privilegiado, porque he cantado tus 133 goles, los he retransmitido en la radio, en estos 23 años, eso también es un récord que hay que valorar. Totalmente, Paco, me he ido de la mano, siempre he movido de la mano, tú desde ahí arriba y yo desde ahí abajo, así que bueno, eso es positivo para los dos. Un abrazo muy fuerte, Crack. Muchas gracias, Paco, un abrazo igualmente. La entrevista, espacio patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Venga va, que ya podemos salir a correr. Bueno, a medias. Pero podemos juntarnos. A medias también, claro. Y no me digas que la playa también... A medias. ¿Y el fútbol? Pero vuelve, ¿no? Aunque sea a medias. Vale, si vamos a volver a medias, pues a medias. Elige el Volkswagen que quieras y pagas solo la mitad de la cuota hasta 2021, para que puedas vivir de todo. Lo que nos dejen, claro. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Grupo Serrano Automoción. Después de escuchar al gran Nino, vamos a centrarnos, digamos que en las voces de los protagonistas, pero vamos a ir cronológicamente para no marearnos. Primero, el partido del viernes, lo que comentaban Mosquera, técnico de Extremadura y Pacheta, y también dos de los jugadores. Uno de ellos no olvidará esta fecha, aunque no consiguiera la victoria. Diego Brías, sus 17 años, un ilicitano que ha conseguido que su sueño se cumpla. Debutar con el equipo de su ciudad, con el Elche Club de Fútbol. Demuestra Pacheta que no va de farol con los canteranos. Ya van siete debuts desde que el técnico ilicitano se hiciera cargo de la dirección, en este caso del club a nivel técnico, desde hace dos años y medio. Vamos a escuchar lo que decían técnicos y futbolistas una vez finalizado el partido contra el Extremadura. Bueno, no suelo dar muchas explicaciones de la alineación, porque tendría que estar dando explicaciones de todos, no de por qué unos sí, otros no. Pero el caso de Iván Sánchez y el caso de Nino es que tenían unas molestias que no podían iniciar el partido. Entonces, Iván Sánchez es probablemente hoy de los tres mejores jugadores de segunda división con balón, pues seguramente es un jugador determinante para nosotros, sin ninguna duda. Entonces, cuando le dejamos el banquillo será por algo. Digo yo, claro, cuando hemos puesto a Nino y a Iván que se quedan en el balón, que lo esconden, pues al final vas aculando el equipo. Hemos apostado por otro tipo de jugadores porque tenemos mucha gente con molestias. Llevo tiempo diciendo que el jugador puede, tenemos posibilidades de que pueda saltar por el aire. Muchos jugadores, porque no estamos acostumbrados a esto, ni hemos estado nunca tres meses o dos meses metidos en casa sin poder correr ni poder hacer nada. Solo hemos hecho por eso. Y Jonatas pues tiene un problema en el tobillo también y lo hemos tenido que cambiar. Entonces, bueno, muchos de los cambios han venido obligados, otros no. Otros han sido una cuestión de ir buscando otras alternativas. Y bueno, ese es un poco el porqué. Tenemos mucha gente con muchas molestias. Mucha gente. Entonces, vamos a tener que ir regulando todo. Bueno, a mí sí que me ha gustado el partido de Nuque. Creo que ha hecho, sobre todo, un primer tiempo fantástico. Pero claro, cada jugador tiene sus características. Pero sí me ha gustado la pareja Ramón Foll y Nuque. Me han gustado. Creo que han hecho un partido muy interesante. ¿Qué pasa? Que en estos partidos, no creo que haya una carga física. Estamos muchos con estas sensaciones de molestias, de poder ir entrenando. Hemos entrenado dos semanas todos juntos. Habrá equipos que han llegado un poco mejor y bueno, pues nada, pues igual llegan mejor. Llegan con más chispa o son equipos más fuertes que tú. Es que no tiene por qué estar. Es que puede ser que sean más fuertes que tú. Y puedan tirar más desmarques que tú. O puedan tirar más sprints. Puede serlo también. Pero, ¿es verdad que no hemos estado precisos? Claro, si comparamos el partido de hoy con el partido de Vallecas, pues parecemos que no hemos tenido esa fluidez que hemos tenido otros días. Pero, esto es lo que tiene el fútbol, que el rival también juega. Y hoy el Extremadura creo que ha hecho un partido muy bueno. Ha hecho un partido bueno, que nos ha complicado a nosotros la salida de balones, ha complicado a nosotros esa elaboración y esos automatismos que tenemos. Entonces, bueno, no se puede hacer una valoración mucho más allá de este partido. Que con los datos que vas teniendo y demás, intentas hacer lo que hacías antes, pero no tienes la chispa ni tienes la fuerza. Y a veces no tienes todo el conjunto de lo que tú quieres para llevar a cabo ese plan. ¿De acuerdo? Entonces, igual también tenemos que plantearnos otras cosas. Cuando no... Por ejemplo, si no tienes a Iván Sánchez de dentro. ¿Por qué? Porque Iván la esconde. Al esconderla nos hace que el rival se acule. Y al esconderla a Iván hace que todos nos despleguemos. Iván nos da muchas cosas. Pero desde aquí quiero mandar un mensaje de que hay que protegerlo. No sé el número de faltas que le habrán hecho. Ha habido dos entradas muy, muy complicadas. Muy complicadas. Una no la ha cogido, la segunda sí. Entonces, miren ustedes. Hay que protegerle. Claro. Entonces, Iván te aprieta porque no se la quitas. Porque te regatea, porque te vuelve, porque te vuelve. Y claro, suceden estas cosas. Hay que protegerlo. Con esto no quiero decir nada de la Extremadura. No, no, no. Digo que hay que protegerlo. Me ha gustado. Y han hecho un partido. Es un equipo que a nosotros siempre nos genera problemas. Nos generó problemas ya el año pasado, nos generó problemas este año. Y nos ha generado problemas hoy. Hay equipos que te dan bien y otros que tienes más dificultades. Y en la Extremadura a nosotros nos suele hacer daño. Bueno, hoy, ¿cómo voy a defender? No creo que no hemos hecho el partido tan brillante como hacemos otros. Claro. Pues hemos estado más trabados. Hemos estado más... Bueno, a analizarlo, a empujar y otro puntito más. Nos vamos... Seguimos en la pelea de todo. Bueno, todos nos hubiera gustado ganar el partido, claro. Pero el rival juega. Y en este caso ha hecho un partido muy digno. Yo creo que la última media hora ha sido nuestra. Que ha sido nuestra porque hemos tenido ya el control del partido y hemos tenido suficientes llegadas. No ocasiones de gol, pero sí aproximaciones como para ver... Haber hecho algún susto más gordo. Y la última media hora creo que hemos estado mejor que al principio. Pero también en el primer tiempo hemos sido muy verticales en muchos momentos. Bueno, intentaremos hacer otras cosas cuando tengamos esos jugadores tan verticales. El intentar que el jugador se encuentre en varios no modelos, pero sí en varias situaciones distintas. A ver si es capaz de adaptarse a esas situaciones distintas. Bueno, yo creo que en términos generales a mí me parece que hemos sido mejores. Hemos manejado yo creo que muy bien el balón durante muchos minutos y yo creo que el Elche ahí le ha costado conectar a esa verticalidad que buscaba. No obstante, yo creo que el primer gol para mí ha sido demasiado fácil para lo que estábamos haciendo. Y vuelta otra vez a que mi equipo se ha vuelto a sobreponer de forma brillante. Volviendo a coger el balón, manejando al Elche y haciéndole sufrir porque realmente no estaban a gusto en ningún momento. Aún así, el partido terminó en nuestra portería porque yo creo que el Elche sacó del banquillo jugadores muy buenos. Los tenía dentro, los saca desde el banquillo y yo creo que eso ha sido importante para que ellos terminasen el partido en nuestra portería. Pero creo que es un gran punto, creo que en este campo dominar al Elche con el buen equipo que es, yo creo que es un gran mérito nuestro. Y yo creo que por poner un pero es así, nos ha faltado un último buen pase. Pero en líneas generales me ha gustado mucho el equipo, cómo ha tocado, cómo hemos robado, cómo prácticamente la primera parte y los primeros 30 minutos de la segunda realmente hemos estado en su campo. Y yo creo que ha sido un gran partido, gran punto y sobre todo físicamente creo que nos da muchas esperanzas de que este equipo crezca todavía más y eso es muy importante. Sí, sí, lo que pasa que yo creo que, bueno, yo creo que el Elche al igual que nosotros, pues evidentemente éramos todos incógnitas, sobre todo como veníamos de la inactividad. Yo me esperaba un buen Elche, como así ha sido, pero creo que el mérito de que el Elche, en mi opinión, no haya estado mejor o desde luego lo hayamos tenido más desactivado de lo que es costumbre en su campo, ha sido un mérito nuestro, sobre todo porque creo que el balón lo hemos manejado mejor. Y creo que muchos minutos del partido hemos estado más en su campo que en el nuestro, eso es muy importante, pero sin embargo, fíjate que para una acción que yo creo que ha sido demasiado fácil han generado un buen gol. Bueno, yo creo que, yo he visto un buen Elche, pero como nos pasa a nosotros va a mejorar seguro y con los jugadores que tiene y yo lo que destacaba es que en esos cinco cambios que saca el campo, pues son jugadores fundamentales, muy buenos y que nos han hecho los últimos diez minutos dificilísimos porque, claro, salen del banquillo un nivel excelente. Este partido ha sido un sueño y esto, lástima no haber ganado los tres puntos, pero al final esto acaba de empezar y solo queda seguir y a tope al siguiente partido. Y si juego siendo partido, bien, y si no, a tope ayudar al equipo, que es por lo que estoy aquí, y a por el objetivo que es estar ahí arriba. Bueno, creo que el equipo en Ilias que nada ha estado bien, se nota esa falta de confianza con balón, esa regularidad que en el juego teníamos hasta hace poco, porque, bueno, obviamente hemos estado inactivos sin competir, pero bueno, la verdad es que queríamos los tres puntos para recuperar esa buena línea, para seguir en los puestos de playoff y no ha podido ser así un empate. No, creo que no, obviamente jugábamos en casa, como te digo, veníamos de dos victorias seguidas y queríamos seguir en esa racha, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, pero no ha sido posible, a pesar de eso, en esta categoría es muy difícil puntuar, sea el rival que sea, y bueno, es un punto más que nos mantiene allí y que, bueno, hace que sigamos en nuestro camino. Totalmente, ahora viene la recta final, lo más bonito, son diez partidos que afrontamos con máxima profesionalidad, con máxima ilusión, y que, bueno, ahora todo vendrá muy rápido, porque serán diez partidos en prácticamente cinco o seis semanas, así que, bueno, con mucha ilusión, muchas ganas y, obviamente, lo dejaremos todo para tratar de mantenernos en las posiciones de arriba. Pues esta era la opinión de los protagonistas, Edgar Badía, Diego Brí, Pacheta y Mosquera, tras el empate contra el Extremadura en el Martínez Valero, que, por cierto, volverá a ser protagonista el próximo viernes, partidazo contra el Girona, que está quinto clasificado en puestos de playoff de ascenso, igual que el Elche Club de Fútbol, al menos de momento. Vamos ahora a rescatar lo que decían anoche en el Toralín, tanto Pacheta, una vez finalizado el partido, con esa derrota, después de volver a ponerse por delante en el marcador, el Elche dejó que el Extremadura le remontase el partido, y también John Pérez Bolo, el técnico de la Ponferradina. No, pues casi has hecho tú el resumen. Somos capaces de ponernos por delante y luego no somos capaces de manejar el partido. Es verdad que el partido hoy en general me ha gustado más que el del otro día, creo que hemos sido más nosotros, que hemos tenido sensación de control de más del partido, pero la Ponferradina es un equipo, aunque es muy difícil el aguantarle todo el empuje que tiene, con los dos puntas que tiene, con el modelo que tiene, es difícil, pero nosotros yo creo que hemos hecho un partido hoy como para no haberle perdido, pero esas concesiones lo pagamos. Pero hoy es verdad que me ha gustado más lo que hemos hecho, creo que estamos evolucionando, creo que vamos a ir evolucionando y que esto es muy largo, que esto, como hemos dicho siempre, esto va a ser muy largo, tenemos que ir despacito, somos un equipo al que le cuesta siempre empezar las pretemporadas, y esta es otra pretemporada, nos cuesta, nos cuesta siempre conseguir ese estado óptimo, tanto físico como mental como de confianza, y estamos en ese camino, pero estamos, pues mira, tenemos 47 puntos, estamos peleando por un objetivo bonito, pero ya sabéis que lo primero son los 50 puntos, y esto es lo que hay, tenemos que pelear por todo lo que haya, pero lo primero esto, y a seguir, y a seguir, y a pensar en el Girona, nos queda otra. El Vestorio está jodido, claro, cuando no ganas al final, o en este caso cuando pierdes, pues estás jorobado, estás jorobado y es normal, es bueno esto, pero creo que volvemos a competir, somos un equipo que compite, que da la cara en todos los sitios, como hemos hecho hoy, que con su modelo sigue intentando generar todo, creo que hemos hecho grandes cosas que tenemos que repetir y tenemos que arreglar los errores, y esto es así, cuando pierdes, algo has hecho mal. Y hablar del arbitraje hoy, cuando pierdes, parece que queda como que te estás quejando, pero sí que puedo decir que a mí no me ha gustado el arbitraje, no me ha gustado. Entonces, no voy a hablar más por por qué he perdido y por qué parece que es un... No, 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 yo sé que he perdido porque hemos cometido errores que tenemos que arreglar, el primero, el míster, es el que más errores comete, el que más mete la pata, el que más soy yo, y tenemos que arreglar todo y tenemos que ir haciendo esto, pero yo no estoy ni preocupado, ni estoy decepcionado, estoy expectante de todo e intentando que mejore el equipo, creo que hemos mejorado, creo que hemos hecho más cosas y que este es el camino que nos ha traído aquí y este es el camino que vamos a seguir. Siempre hemos tenido estos picos, no hemos ido cuando mejor estábamos que era cuando ya estábamos con la flecha para arriba, pues se paró todo y tenemos que volver a recuperar ese nivel para poder volver a ganar. Nosotros no vamos a ganar haciendo un partido medio malo, tenemos que jugar muy bien y tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar y en ese camino estamos... Felicitarle a la Ponferradina, que ha hecho un partido estupendo. Bueno, yo hoy creo que hemos tenido durante mucho tiempo el partido más o menos controlado, que hemos hecho muchas cosas, hemos llevado el balón de un lado al otro, hemos intentado provocar, hemos buscado por dentro, hemos buscado por fuera, hemos buscado la profundidad, hemos buscado el balón largo, pero no olvidemos que el rival también juega y hay días que tenemos que adaptarnos a un tipo de jugadores y otro día a otro tipo, como ellos, a nosotros. Pero no creo que... Lo que sí que es verdad es que hacemos lo más difícil en el fútbol, que es adelantarnos y después nos cuesta cerrar esos partidos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues es que esta que siempre os digo, que somos un equipo un poquito loco y que todo eso es lo que nos trae aquí, lo que nos ha traído aquí, es lo que tenemos que insistir. Eso nos lleva a que a veces no somos capaces de cerrar el partido, que no somos contundentes. Pues tendremos que trabajarlo, tendremos que intentar que el jugador esté cómodo cuando se pone por delante en el marcador y tendremos que intentar trabajarlo. Pero hay cosas que es el propio jugador el que debe tomar decisiones. Yo siempre dejo al jugador, intento que él tome muchas decisiones durante el terreno de juego, y para eso entrenamos, para que sea capaz de adivinar a lo que se enfrenta y tener todas las alternativas posibles para arreglar esos problemas a los que puede llegar delante de un partido. Y en eso estamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues arreglar los defectos, efectivamente, y seguir en esa constancia que nos ha llevado otros partidos a ganar. Y no veo otro mecanismo, nada más que ese, cuando hemos tenido estas derrotas o como hemos tenido otras derrotas durante el año. Al final es arreglar los defectos, volver a coger la confianza y volver a ganar. Este equipo sabe ganar, que ahora llevamos dos partidos que no. Bueno, pues buscaremos el camino de la victoria, como lo hemos buscado siempre. Y vuelvo a repetir, me deja muy tranquilo porque el equipo compite, nosotros competimos. Y vamos y queremos y queremos, y a veces las cosas salen y a veces no. Y hoy, pues nos ha costado. ¿Por qué os mete de lleno en la pelea por el playoff? Estoy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo durante los 90 minutos. Y porque hemos sido capaces de dar la vuelta al marcador, ante un grandísimo equipo que está donde está, por méritos propios. Y, bueno, por todas las circunstancias que han pasado, que se te ponga el Elche por delante, pues es difícil darle la vuelta. Y, bueno, nosotros lo hemos conseguido y estoy muy contento por ello. Y hemos dado un paso muy grande para nuestro objetivo y, bueno, cuanto antes lo consigamos, antes podremos pensar en cosas más grandes. Yo sé el tipo de jugador que tengo y sé que se cuida mucho. Durante este mes hemos trabajado muchísimo el aspecto físico, el aspecto mental. Hemos trabajado con nuestra nutricionista, nos ha dado unas pautas que todos han cumplido a la perfección y todo eso ayuda. Y luego, pues la Ponferradina es un equipo con alma que corre hasta el final. Los jugadores se dejan todo en el campo y sabemos que, bueno, pues ahora tenemos cinco cambios. Hoy no hemos utilizado uno, pero nos están ayudando para seguir manteniendo, como hicimos en Oviedo, ese nivel de exigencia, de presionar, de ir a robar el balón a campo contrario, de cuando el equipo contrario, como ha pasado hoy en algunos momentos del partido, te domina. Porque Elche es un buen equipo, con buenos jugadores y juega muy bien. Y si no robas rápido y te hacen correr hacia atrás, pues te tienes que juntar y tienes que sacar los balones que te metan al área. Cuando nos hemos quedado con uno menos, ellos han sacado muchos centros y creo que hemos hecho unas vigilancias excepcionales. Y, bueno, pues creo que el partido, la clave ha sido eso. Que, sobre todo cuando nos han hecho el gol, que creo que estaba la primera parte muy igualada y en un pequeño despiste, pues nos hacen un buen gol. Porque, lo voy a repetir, tienen muy buenos jugadores y te pueden pasar estas cosas. Pero el equipo nos ha venido abajo. Hemos tenido la suerte de empatar en la última jugada de la primera parte. Nos ha dado moral. El Elche, normal, que entre un poco más mosqueado, porque parecía que se iba a ir al descanso con la victoria momentánea y ese gol, pues bueno, nos ha hecho venirnos a nosotros arriba y salir la segunda parte a por todo, hasta que ha llegado el gol. Y, bueno, pues luego ellos han apretado un poco más. Pero hemos estado muy listos en el área, despejando, no concediendo. Y muy contento porque no conceder ocasiones a un equipo como el Elche tiene mucho mérito. Visco Descans Todo lo que necesitas para tu casa Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés Visco Descans Hacemos hogar Calle Cayosa del Segura Polígono Industrial Faima Detrás de Brico de Pod ¿Y si pudieras sentir la emoción de hacer las cosas por primera vez? Ahora es el momento de volver a disfrutar de todo como nunca Y en SEAT queremos ponértelo más fácil Estrena ahora tu SEAT León por 5 euros al día Infórmate de más ofertas y ventajas en SEAT.es Ahora es el momento Vamos a repasar también los números que nos deja la última jornada, la 32ª Porque como digo, la 33ª está fundamentalmente por disputarse Vamos a verlos Visco Descans Todo lo que necesitas para tu casa Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés Visco Descans Hacemos hogar Calle Cayosa del Segura Polígono Industrial Faima Detrás de Brico de Pot Estos fueron los resultados Selche 1, Extremadura 1, Fuenlabrada 1, Tenerife 0, Málaga 1, Huesca 3 Oviedo 0, Ponferradina 0, Racing de Santander 1, Lugo 2 Las Palmas 0, Girona 0, Zaragoza 1, Alcorcón 3 Deportivo 0, Sporting de Gijón 0, Mirandés 2, Numancia 1 Albacete 0, Almería 1 y Cádiz 1, Rayo Vallecano 1 La clasificación a falta de contabilizar los partidos De esta jornada que se disputará hasta el próximo jueves La encabeza el Cádiz con 57 puntos El Zaragoza sigue con 55 Abre el playoff el Almería con 53 Los mismos que Huesca Girona 48 Elche se queda con 47 A dos puntos de playoff Y todavía por disputar los partidos de la jornada 33 Désimo tercera, Mirandés 45 Rayo Vallecano y Alcorcón 44 Fuenlabrada y Sporting 42 Ponferradina 41 39 para Tenerife y Las Palmas 38 Málaga y Numancia 37 Lugo Oviedo Salvación Marca esa zona de salvación De permanencia 36 puntos Y en descenso Deportivo 36 Albacete 35 Extremadura 32 Y el Farolillo Rojo El Racing de Santander con 28 puntos Y estos son los partidos para la jornada 34 Que comienza el próximo viernes con el Elche-Girona Además están el Deportivo Rayo Vallecano Las Palmas Lugo Zaragoza-Almería Málaga-Extremadura Mirandés-Ponferradina Racing-Tenerife Albacete-Huesca Cádiz-Alcorcón Fuenlabrada-Numancia Y Sporting Oviedo Puntuación a los jugadores del Elche Del partido del viernes Contra el Extremadura Edgar Padilla 5 Juan Cruz 6 Josema 5 Oscar Gil 5 Gonzalo Verdú 5 Ramón Paul 5 Nuque 5 Josan 6 Escriche 5 Jonathan 6 Y Pere Milla 5 Entraron en el segundo tiempo Iván Sánchez Nino y Diego Brí 6 puntos Y Claudio Medina y Andoni 5 Y esta es la puntuación Del partido de ayer Contra la Ponferradina Edgar Padilla y Juan Cruz 6 puntos Con 5 Gonzalo Verdú Dani Calvo Nuque en Fulú Y Manu Sánchez 6 tienen también Iván Sánchez Fidel y Escriche Con 7 Nino 5 para Pere Milla En la segunda parte Entraron Josa 5 puntos Y con 4 Ramón Folk Josema Andoni Y Claudio Medina Suma 2 Los puntos De las dos jornadas Líder Tras 33 jornadas Es Edgar Padilla Con 214 puntos Le sigue Nino 203 Cierra el podio Juan Cruz Con 191 Iván Sánchez Le sigue con 180 179 tienen Dani Calvo Oscar Gil Fidel Y Gonzalo Verdú Cuádruple empate Con 176 Josan Pere Milla 165 Ramón Folk 147 Manu Sánchez 110 Nuque 92 Claudio Medina 77 Andoni 71 Escriche 41 Tequio 36 Jonatas 29 Josema 23 Mourad 10 San Román 8 Diego Cobri 6 Y con 5 puntos Nacho Ramón Y Víctor Rodríguez La clasificación de goleadores se aprieta Fidel es el máximo goleador con 8 Ahí se mantienen los 7 que marcó Yasin Actual jugador del Rayo Nino ya tiene 7 a 1 de Fidel Pere Milla está con 6 Gonzalo Verdú 3 Dos goles para Dani Escriche y Jonatas Y un gol han marcado Iván Sánchez Danilo Gonzalo Villar Josan Dani Calvo Manu Sánchez Ramón Folk Y Óscar Gil Visco Descans Ha patrocinado Los números de la jornada Visco Descans Todo lo que necesitas para tu casa Mobiliario Ropa de hogar Colchonería Canapés Y ahora Aprovechate hasta fin de existencias De nuestro ofertón en colchones y canapés Visco Descans Hacemos hogar Calle Cayosa del Segura Polígono Industrial Faima Detrás de Brico de Pod Pues toda la atención está puesta ya en ese Elche-Girona Aunque ahora mismo hay decepción por esos dos partidos Pero todo puede cambiar con una victoria Y además contra un rival directo en la lucha por el playoff como es el Girona Para ese partido El técnico recupera a Óscar Gil Que ya ha cumplido partido de sanción Y veremos cómo está Jonatas Tequio Vamos a ver si puede llegar alguno de ellos Mientras que Iván Sánchez Baja por sanción Pero el Elche ha recurrido Y veremos si el comité de competición Le quita esa cartulina amarilla Que a todas luces Fue injusta Además entre los lesionados Continúa Víctor Rodríguez Que todavía tiene Para un par de semanas Y aquí las semanas son de cuatro partidos Esto va muy rápido El viernes A las siete y media Elche-Girona Desde las siete Lo contaremos en directo En Teleelch Radio Marca En el 101.4 Y a las siete y media Conectaremos Desde aquí Desde Teleelch Con los estudios centrales Feliz semana Volvemos El próximo lunes En una nueva edición De A Todo Gol Buenas noches Patrocinado por Autofima Concesionario oficial Hyundai En Elche Conoce los últimos modelos Que revolucionan el mundo De las cuatro ruedas En Autofima Hyundai Kona Tú lo inspiras Tú lo conduces Tucson Potencia para todos los terrenos I30 El avance de los deportivos I20 Abre tus ojos a la imaginación Autofima Hyundai Cuenta con una gran flota De vehículos comerciales Seminuevos y de ocasión Todo nuestro personal A tu disposición Para el mantenimiento De tu vehículo Si piensas en Hyundai Piensas diferente